Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Los Estados I've got you Under my skin I've got you Muy buenas noches, aquí estamos en su programa Estado de los Estados Y yo estoy, pues, ocupando el lugar de Lili Arellano Un lugar que ciertamente le queda grande, pero vamos a hacer este programa Y tenemos a distinguidos invitados que van a participar con nosotros Vamos a saludar a José Juan Chilón, Colorado Buenas noches Buenas noches, don Jorge Gusto saludarle Gusto saludarte José Juan es presidente del Consejo de Licenciados en Derecho Asociación Civil También tenemos a Roberto Guzmán, que es presidente de la Red Positiva de Quintana Roo Buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, gusto saludarte Y a Raúl Fernández, delegado de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederación de Derechos Humanos Buenas noches, Jorge ¿Cómo están? Bueno, pues, el tema es la justicia, ¿no? Vamos a hablar de la justicia Ustedes que participan en general en la defensa de los derechos humanos en sus diversos ámbitos En el ámbito, pues, de la equidad de género Podemos decir también de la equidad sexual No está mal el término No, el tema está bien ¿Cómo ven ustedes el panorama? Porque son dos temas O sea, a veces se confunden Una cosa es la impartición de justicia Que es la que hacen los jueces El Tribunal Superior de Justicia Pero para que haya una impartición de justicia eficaz Primero tiene que haber procuración Es decir, la procuraduría que ahora es fiscalía Que es la encargada de aprender, de investigar, de consignar Ahora ya no se llaman expedientes Se llaman carpetas De integrar las carpetas de investigación Muchas veces cuando estas carpetas de investigación Están mal integradas Pues los jueces tienen en sus manos No tienen los suficientes elementos Para hacer un juicio Para enjuiciar Y a veces tienen que dejar libres A muchos presuntos delincuentes Dice por ahí un principio de derecho Que es mejor Que haya un culpable libre A que haya un inocente en la cárcel Entonces Pero hemos visto a lo largo de la historia Reciente de nuestro país Cómo han sido libradas muchas personas Porque están mal integrados Los expedientes o las carpetas Como se llama ahora Entonces después de esta pequeña introducción ¿Cómo ven ustedes la procuración de justicia Aquí y ahora? Es decir, en Cancún, en el Estado en general ¿Cómo lo ves Roberto? Porque tú que ves muchos casos Muchos de ellos delicados Sí, efectivamente La impresión de justicia O la forma en la que se procura la justicia Y después se imparte Son dos cosas completamente diferentes A través ahora de los juicios orales Ha cambiado Yo creo que ¿Ha cambiado para mí? Ha cambiado Porque se facilita Es mucho más sencillo O sea, no se tendría que tener a una persona Tanto tiempo Digamos, en la cárcel Esperando todo el proceso Si no puede ser mucho más rápido Pero también el dolo La intención en que Voy a integrar un expediente Para que salga más rápido Yo digo, siento que se ha prestado también A esas corruptelas Para que la persona salga más rápido Y no vente en este proceso A nosotros sí nos inquieta mucho En el tema de la justicia Y de las injusticias Por ejemplo, el caso de Carrillo Puerto Hace cinco o seis días También con el asesinato Mal infundado Y mal informado también En el sentido de decir Que había sido un robo Cuando sabemos perfectamente Que había sido un crimen Y un crimen de feminista O sea, yo creo que matar a la mamá Y matar a esta niña No tiene nada que ver con un asalto Pero tampoco se me hace justo El esconder o ocultar Realmente el objetivo Entonces, yo creo que sí Tendríamos que ver Si a esta procuración de justicia Que es la que estamos teniendo hoy Que se está volviendo Como mucho más fácil En su proceso Está dando este beneficio En la propia justicia Que es la que estamos Mal recibiendo Los quintanarroenses José Juan Pues mira Hace un momento Platicábamos Antes que nada Gracias por el espacio En la reforma Del año 2009 En la integración De hace dos años Del nuevo sistema penal Acusatoria adversarial El legislador Que es el origen Y razón Por el cual Se modifica El nuevo sistema Penal Tenía como objetivo Al cambiarle El sistema Inquisitorio Al nuevo sistema Acusatorio Tenía como objetivo El Establecer La presunción De inocencia Como punto principal Inicial De una investigación Que le da un giro Por supuesto Completamente Al concepto anterior Donde era responsable Y luego investigamos Probable responsable De un acto Y de entrada Que así En ya responsable Y luego investigaban Si eras inocente El nuevo sistema Ahora eres inocente Hasta que se compruebe Lo contrario Eso cambia mucho Los esquemas de investigación La forma en la cual La crepeta de investigación Se integra Ya no es una averiguación previa Ya no es una procuraduría Es una fiscalía Y los conceptos cambian Y al cambiar los conceptos Se establecen Formas y metodologías Distintas Ya no cabe La presunción De responsabilidad Sino la presunción De inocencia Antes era presunción De culpabilidad De responsabilidad O sea, eres probable Responsable del delito Y entonces Bajo esa probabilidad De responsabilidad Era totalmente Inquisitorio O sea, voy a verificar Si fuiste inocente O sea, si fuiste realmente Inocente del acto Ahora no Ahora eres inocente Y esa presunción De inocencia Es muy importante Porque en el nuevo sistema Todas las policías Municipales Son ahora Primeros respondientes ¿Y qué es un primer respondiente? Una autoridad ¿Es el primero que llega? No precisamente No precisamente Pero desde el punto de vista Municipal Ya se les facultó A las policías municipales Para que en el nuevo sistema penal Sean primeros respondientes A la hora de la investigación ¿Qué significa? Que cualquier policía municipal Es ahora responsable En materia penal Hablando de la carpeta De investigación De que también declare Ante la autoridad Competente investigadora Ante la fiscalía En este caso Ante la policía ministerial Informarle al Ministerio Público Lo que él vio cuando llegó Y cuidar la cadena de custodia ¿Qué es la cadena de custodia? Pues todos los elementos Que se encuentran En un acto En un lugar Donde se llevó a cabo Un acto delictivo Se da un nuevo giro ya En materia de investigación Porque antes No se cuidaba La escena del crimen Hoy es obligación De la policía municipal Que llegue primero O cualquier autoridad Que llegue De conservar la escena del crimen Y de establecer La cadena de custodia Que dentro de ella Está Que si hay un probable Responsable del acto Entonces se ha puesto De inmediato Ante la fiscalía Para que declare O ante el juez de control Para que declare De inmediato ¿Qué vio? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué sucedió? Hubo muchos cambios Entonces Si nosotros no nos capacitamos En el nuevo sistema Descalificamos tal vez El método de investigación Que hoy la fiscalía Está obligada a realizar Segura pública municipal De origen Cuando se comete Un acto delictivo Debe participar En el proceso De investigación Del acto delictivo Antes no Antes la policía Llegaba Son preventivos O sea Pasó esto Y vamos a esperar Que llegue Te llevo Y te presento Y luego vemos Oye no Porque si yo detengo A alguien Sin tener elementos Para comprobar Que es responsable Viola sus derechos humanos ¿Cuál es el primer Derecho humano Que violamos? Presunción de inocencia El señor es inocente Hasta que se compruebe Lo contrario Entonces El nuevo esquema Que apenas la fiscalía Está aprendiendo Porque es la realidad Están todavía Aplicándolo Capacitándose Y yo creo Que desafortunadamente Muchos a nivel nacional Han dicho Que a lo mejor Ya debemos Suspender El nuevo sistema Porque no ha dado Los resultados Que se esperaban Y que se sueltan A probables Desincuentes O probables Responsables Cuando el objetivo Del sistema Es precisamente Evitar que las cárceles Se sigan llenando De inocentes O que se violenten Derechos humanos O se violen La inocencia De algunas personas Que únicamente Por atrapar a alguien Atrapan al que se atraviese Sin que tenga nada Que ver con el acto delictivo Entonces el espíritu Del legislador Porque la razón es Lo que sucedió En la Cámara Si el legislador El diputado El senador El diputado local Que está en el Congreso No tiene una visión clara Del objetivo De una ley Y la lanza Para que el Ejecutivo La aplique Porque hay que recordar Que la Fiscalía Aplica lo que el Congreso Aprobó Y en la aplicación De la ley Si no hay El conocimiento claro De cuál es el objetivo El objetivo ¿Cuál es? Por ejemplo En materia penal La conciliación Por eso está justicia alternativa Oye Si podemos conciliar Y resolver el problema Indemisar Y se acabó En lugar de meterlo A la cárcel Tres años Antes decían Lo quiero en la cárcel Para siempre Oye Y la reparación del daño Y la víctima No recibía nada Entonces Quedaba en la cárcel El victimario Y la víctima Pues no era Ni siquiera indemnizada Reparada Atendida Apoyada Hoy está la comisión Atención a víctimas Del delito Por ejemplo En Quintana Roo Es una figura Que debe atender A las víctimas Del delito Hay un presupuesto Para ello Entonces El sistema penal Acusatorio adversarial Es integral Contempla Todos los temas Por supuesto que es bueno Lo que falta Es capacitación Mira si con el sistema Interior Que estuvo muchos años Operando Nos costó trabajo Aprenderlo Y además Hacerlo eficiente Y nunca se pudo Un sistema nuevo En donde lo que impera Y debe imperar Es el conocimiento De cómo funciona Pues es fácil descalificar Pero están capacitados Los Ese es el tema El personal ministerial La capacitación Es muy importante Para allá iba El presupuesto ¿De quién depende Que el personal De la fiscalía Se capacite Incluido al fiscal Es el Congreso del Estado El Congreso del Estado Es el Poder Legislativo Quien audita Fiscaliza Revisa Llama a cuentas Al fiscal Para que informe Que está haciendo Con el presupuesto Que se le asignó Oye mira Eso marca la constitución política Marca la ley Claro No está bien Solamente en Cancún Ya llevamos Al día de hoy 360 Personas Asesinadas Asesinadas Le llaman a veces En los medios Ejecutadas La ejecución Es un término Que en este caso Mal aplicada Porque Cuando hay una Solamente se ejecuta Por un mandamiento ¿No? En donde hay pena de muerte Pues se Ordena El juez Ejecuta la orden En este caso Son Asesinatos 360 Solamente en Cancún Más los de Playa del Carmen Más los del sur del Estado Hay 300 Cuando menos Yo supongo Que por cada persona asesinada Se abre una carpeta De investigación Están obligados a hacerlo Hasta ahora No se ha dado Con los responsables O presuntos responsables De ninguno de estos asesinatos Impresionante Es impresionante Porque si estamos hablando Solo en Cancún En este año De 360 Hasta hoy Quizá en todo el Estado Lleguemos A 500 O poco más de 500 No hay resultados Pero no solamente En este tema Impresionante De impacto mediático De los Asesinados Particular Fundamentalmente Será esto En las colonias Populares De la ciudad Pero no solo esto También vemos Asaltos La delincuencia común Es decir Los robos Los asaltos Que esos son De diario también Y mucha gente Lo peor Platicamos con el fiscal Hace unos días Y nos daba una cifra Y le cuestionamos Bueno Esos son de las denuncias Presentadas Pero los que no se denuncian Yo conozco A muchas personas Que son asesinadas En las redes sociales Asaltaron mi casa Dice Nuestra amiga Alejandra Flores Que tiene la casa Del árbol Y coordina Un grupo de escritores Y artistas Ya gusta presentar La denuncia ¿Para qué? Y así Vecinos Que fueron asaltados En la esquina Hay que presentar La denuncia ¿Para qué? Entonces Si A la gente Que la roban En los saliendo Del banco ¿Qué pasa con esto? O sea Está bien Lo que dices Técnicamente Teóricamente Debe de funcionar Bien El nuevo sistema Penal Acusatorio El objetivo Es que las cárceles No se sigan llenando De inocentes O de presuntos inocentes Y que los culpables O presuntos culpables También tengan Reparen el daño Que reparen El daño Que proteger a la víctima Todo esto está bien Pero ¿Qué sucede En nuestro estado? ¿Está funcionando Esto bien? No Hay que ser muy claro Raúl No Hay que ser muy claro Estamos En la materia El nuevo sistema Penal Acusatorio Como lo acaba de decir El licenciado Chilón Es un sistema Penal Acusatorio Que realmente Si se lleva a cabo Es un sistema Ejemplar Para seguir Y para Pero tiene que estar Capacitada El personal De la fiscalía No ha habido Desde la administración Pasada Inversión En la capacitación Del personal De la fiscalía Segundo Los recursos Que llegaron Para precisamente La capacitación Pues se los llevaron Tercera Hay muchas personas Que no tienen Ni la capacidad Ni tampoco La El trato humano Para estar ocupando Esos cargos ¿Y por qué lo menciono? Porque lo vivimos Día a día Acaba usted de mencionar Algo muy importante Las personas Ya no quieren denunciar ¿Y saben por qué? Porque no confían En sus autoridades La desconfianza De las instituciones Es un problema Muy grave Que todavía padecemos La impunidad Es un resultado La impunidad Yo considero también Que se ha construido Así como se ha construido El género Se ha construido Todo este imaginario Se ha construido Todo este proceso Que si bien que aumentas Funciona No lo queremos Hacer funcionar Por conveniencia Por corrupción O porque así Estoy muy cómodo O por la iglesia Claro Porque así estoy muy cómodo Yo puse hace como 15 años También una denuncia Y voy a utilizar Esta parte De la conciliación Porque considero Que no tenemos que llegar A más procesos que tarde Sino por la parte Sí Tráeme a la persona Con la que quiero platicar Ya que no quiso platicar conmigo Y en menos de un ratito Vamos a llegar a un acuerdo Claro Eso funciona Pero aquí estamos hablando De asesinatos Que si lastiman De robos Que si lastiman Que a veces En el sentido De que para qué denuncio Si no va a lograr nada Yo creo que si hay Esa responsabilidad nuestra De obligar A lo que comentas A que si se haga esa justicia Quien la procura Y por otro lado Quien la imparte O sea porque todo el modelo Que se tiene de la justicia Pues yo digo Está muy padre Eso no es muy padre ¿Qué se puede hacer? Pero la mera obra Todo lo que cuesta el trabajo Todo lo que cuesta el tiempo Es cuando dices ¿Qué paso? Yo ya no me meto en esto Porque se habla De que hay mucho rezago O que había Pero sigue existiendo el rezago De miles de expedientes O carpetas Que ahí están Y mientras esto no se resuelva Se da este fenómeno Que dice Roberto La impunidad Que es el mejor caldo de cultivo Para el delito O sea si ven un delincuente No lo persiguen O si lo detienen Y sale libre al poco tiempo Pues va a seguir delinquiendo Es mejor negocio delinquir Porque no te van a castigar Hay otro tema Que me gustaría Conocer la opinión de ustedes Es Los diputados Ahora nombran al fiscal A mediante una terna Que presenta el ejecutivo ¿Está funcionando el fiscal? José Juan De acuerdo con su ley orgánica Sí De acuerdo con la construcción política Sí De acuerdo con las facultades Que la ley de otorga Reitero El problema más grave Que tenemos Es que Quien te debe auditar Quien te debe exigir resultados Si quien te debe revisar No lo realiza Entonces el resultado Claro El Congreso del Estado El Congreso del Estado Está facultado Para llamar a cuentas Al fiscal general Y eventualmente Si no cumplió La expectativa esperada Removerlo del cargo Es facultad Al Congreso hacerlo Y nombrar Publicar una convocatoria Y elegir a otro fiscal general Que es lo que establece La constitución política Es un tema De voluntad política Sí El Congreso del Estado Y los diputados locales Tienen en sus manos El tema de la seguridad El tema de la impulsión de justicia Porque Tiene razón La fiscalía Sí Está sujeta a la ley Y en todo caso También una responsabilidad En materia de servidores públicos Porque es la misma Que rige a todos Su autonomía No le exime La responsabilidad En materia de servidores públicos O sea Es un servidor público Pero si el legislador Que es quien tiene el poder Para citar al fiscal Y exigir resultados No lo hace Los ciudadanos Podemos rasgarnos Las vestiduras Quejándonos de sus actos Y no va a pasar nada Porque la ley Le da esa autonomía Exactamente Es decir Los diputados No están cumpliendo Con su facultad De supervisar La actuación El Congreso del Estado Ahora Los diputados Que Quintana Roo tiene Tienen una obligación Con la historia Y son responsables Directos Del tema De impartición de justicia También Son servidores públicos Igual Pero es la realidad Hay que saber O hay que tratar De entender En qué proceso De conocimiento Los diputados Tienen este nuevo Proceso de juicio Bueno Si los operadores Del sistema penal Estamos todavía Capacitándonos Imagínate El diputado local Que tal vez Tiene el conocimiento De lo que leen los medios Porque tendría que someterse A una cierta preparación Académica Respecto Es que gastan Cerca de Millones de pesos En asesores ¿Y entonces? En asesores jurídicos Contables En diversas disciplinas Millones de pesos Gastan Pero estos Supuestos asesores Son simplemente Los cuates Si soy cuate De José Juan O de Roberto O de Raúl Oye No quieres ser mi asesor Te voy a Dar ahí una lana Y ya nada más O sea Este Esto es Nos vamos a un breve corte Y luego regresamos Estado de los Estados El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 Consolidará el desarrollo De Isla Mujeres A través del Eje Rector Isla Mujeres Con Calidad de Vida Serán Dignificados Los Centros de Población Mediante la Playa Azul Urbana Gestionando Ante las instancias Correspondientes El Equipamiento Infraestructura Acorde a sus necesidades Hoy Gobierno y Sociedad Suman Esfuerzos Haciendo Futuro Por un Mejor Isla Mujeres Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Oye Roberto A través de un partido Porque también Como en la cosa De las instituciones La desconfianza La gente Fíjate que Llega un momento En que la gente Le tiene más desconfianza Muchas veces No siempre A los candidatos Independientes Que a los propios partidos Sí Desgraciadamente Tenemos la cultura Del sospechosismo De donde te viene La lana Hemos visto Candidatos independientes Algunos de ellos Obtuvieron Un buen porcentaje De votos Pero que no han sido Capaces todavía De aclarar De donde vino El financiamiento Pero Aquí el problema Es como dices Si va a ser A través de un partido Político ¿Cuál? No sé Porque ahora De acuerdo con la ley O casi todos los partidos Si no es que no todos Tienen ya la facultad De postular A candidatos externos Ya Sin necesidades De pertenecer A un partido Nada más te cobijas O sea Te da su cobijo Te da su cobertura Su Y este Y puedes Buscar la candidatura Por cualquier partido El que tú Quieras No sé Este Creo que tiene Más ventajas Mira Esta vez En Morena De los candidatos A diputados federales Por Morena Ninguno era militante De Morena Ninguno Y de los senadores Solamente José Luis Peixe Era militante De Morena Maribel Villegas No era de Morena No sé si ya lo sea De diputados federales Tucho Pol No era de Morena Miller Dávila No era de Morena Patricia Palma No era de Morena O sea Son candidatos Externos Que llegaron Bajo el cobijo De Morena Y particularmente De López Obrador Claro Este Tú has querido ser También Tú has querido Buscar cargos De elección popular José Manuel Mira yo Yo estuve como Suplente de diputado Hace algunos años Tres meses Por el PRI Yo sé que suplente De Dios Porque nunca muere Eso dicen Eso dicen Pero en esa En esa disciplina Mal entendida Sumista Fuimos institucionales Y participamos Pero Por supuesto Que hoy requerimos Un legislador Que esté preparado Que tenga conciencia Que sea sensible A las necesidades De la sociedad Y por supuesto Que vamos a participar En el proceso Que viene Dentro del PRI Y por supuesto Yo he sido Prevista 28 años Ahí nos hemos formado Yo creo que la lealtad Y la convicción ideológica Son indispensables En los nuevos tiempos Que vive la sociedad Yo respeto No comparto la idea Pero la respeto De cambiarse de partidos O cambiar de banderas Respeto eso Pero yo creo que Los partidos Todos son iguales Y sirven para lo mismo Que son impulsar Plataformas electorales Para ganar votos Para llegar al poder Ahora ¿Para qué llegar al poder? El problema que hemos tenido El problema que hemos tenido ahora Es que tenemos legisladores Que de acuerdo a un Proyecto grupal De intereses particulares Se encumbraron Se postularon Se financiaron Y hoy están cuidando Un espacio En donde solamente Reciben órdenes Pero no son líderes De opinión No son líderes De movimientos sociales No representan a la sociedad En su conjunto De manera plural Y abierta ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Sí ¿Votarías de acuerdo Con tu conciencia O con la consigna De tu partido? No, de acuerdo a mi conciencia Hay puntos importantes Ahí en donde uno Tiene que respetar El plan de gobierno Una cosa es la plataforma Electoral de tu partido Una cosa es los principios En estatutos O la filosofía O ideología del partido Y otra es un tema De conciencia Y es lo que ha faltado Muchas veces El legislador se va Con lo que la sociedad Entre comillas Renunciando a sus principios Y valores morales Y entonces simplemente Sirven a veces De tapete Y no cumplen Su función constitucional De defender valores Y principios Y de impregnar Ese concepto En el tema legislativo Tú Raúl Fernández Has buscado ser candidato Una candidatura No, 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 no Yo estoy más enfocado En la defensa De los derechos humanos Y en todo lo que No quiere decir Que el día de mañana A lo mejor no me Dicen Nunca digas no Tampoco Nunca digas De esta agua No es de beber Sí, pero Yo lo que comentaba Creo que es un resultado Lo que comentaba El licenciado Chilón Hay algo muy importante Que hay que dejar en claro Para ocupar cargos políticos Tienes que tener valores Y principios Que es lo que yo siempre menciono Y lo que decía Roberto Pero tú los tienes Supongo que tú Presumes de tener valores Y principios Gracias a Dios Sí En la administración De Roberto Borges Me buscaron hasta Por debajo de las piedras Tanto es así Que hasta balancearon El vehículo De nuestro director jurídico Gracias a Dios Nunca pudieron Lograr su cometido Y en esta administración El fiscal ya lanzó La amenaza De muerte Contra un servidor Y contra el personal De esta ONG ¿Por qué? Porque hemos destapado La cloaca que hay Al interior de esta fiscalía ¿Cuál es la cloaca que hay? Bueno Hablamos de la Hablaba el licenciado Chilón Que la capacitación Que es la que hace falta En los ministerios públicos En los agentes ministeriales Pero ¿Qué sucede Cuando el equipo Te lo dona La embajada americana? Te dona 21 case Y de esas case Tú se las donas A la universidad A la SAE ¿Con qué facultad Si a ti Te lo está dando Por parte del gobierno Del estado Que se lo dona La embajada americana Para que tú Lo utilices En la preparación Y profesionalización De tu personal ¿Pero está comprobado esto? Pero por supuesto ¿Por qué el señor No ha salido A dar la cara Con todo lo que yo Le he mencionado? ¿Por qué? Yo hago responsable De lo que le sucedió A Luis Manuel Álvarez Adán ¿Qué le sucedió? Ellos mencionan Que fue un suicidio No es un suicidio Fue homicidio Porque él me habla Horas antes De que le sucediera Ese acontecimiento ¿Cómo estuvo este tema? Que yo lo desconozco Bueno Luis Manuel Álvarez Adán Es un preso político O era un preso político ¿En dónde? ¿En carcelado? Aquí en el Cerezo de Cancún Nosotros estuvimos llevando Luis Manuel Álvarez Adán Alias el cubano Luis Manuel Álvarez Adán Lo que tenía Era que todo lo que él Escuchaba Lo mencionaba Y sucedía No solo lo mencionaba Sino que sucedía Era evidente Tenía facultades No, sino que escuchaba Todo él ahí adentro Y él lo informaba ¿A quién? A los mismos custodios Resulta que al custodio Nosotros tenemos Todas las pruebas Que yo estoy aquí mencionando Las tenemos en audio Porque nosotros vamos a proceder Ante la Procuraduría General De la República A denunciar A este Al fiscal Miguel Ángel Pérez A Jesucristo Balmén Apabellada Todas las personas Que en su momento Llegaban A visitar a un reo Y también tenemos el audio ¿Y quiénes son? ¿Qué nexos tenía Este Al que llamaban el cubano? ¿Tenía nexos políticos? El cubano El cubano Su 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 ¿Él por qué lo encarcela? Por tener una relación Con la hermana De Juan Melquiades Vergara Fernández Por aventarle el carro Aventarles el carro En la casa De los padres De Juan Melquiades Vergara Fernández Él le aventó el carro Y Juan Melquiades Vergara Fernández Con mi familia Y el señor perdió la vida Y el señor perdió la vida Hay videos No fue la verdad No pueden tener el cuerpo Todavía lo pueden tener tres meses Lo dicen Entonces No entendemos Que se quieran deshacer rápido De estos cuerpos Cuando nosotros Creo que hay una ley Donde dice Que solamente puede estar En el ejemplo Tres meses Tres meses No lleva tres meses Pero él está en esta lista De los que van a llevar Es lo más lógico que sí Pero es lo más lógico Ahora lo que nosotros vamos a proceder ahorita Es a solicitar Que se le haga un pelitaje Por parte de la PGR al cuerpo de Luis Manuel Abelzadán Porque no puede ser que un día antes Él esté hablando de que muy pronto va a salir Él decía eso Que pronto va a salir Él estaba por el delito Destorsión Un delito que ya prescribió Y su pena era de dos años Y resulta que él ya dio para cuatro años ¿Y sabe por qué no lo dejaron salir? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente Él iba a decir Todo lo relacionado Que él escuchó y vio De la familia Vergara Yo tengo en mi poder Una denuncia que él interpuso Antes de la denuncia de Juan Melquiades Vergara Fernández En el año 2013 ¿Sí? Donde menciona las amenazas De Juan Melquiades Vergara Fernández Y donde Dice a lo que se dedicaba La hermana de Juan Melquiades Y él A lo que se dedicaba Él y su pareja Su hermana Sí, su pareja Que era su hermana De Juan Melquiades Vergara Fernández ¿Y no te parece eso Como un acto También de chantaje De extorsión De desrealtad Afectiva Cuando menos? Bueno, no Porque en base A la investigación Que hemos realizado Nosotros Tenemos todo Ya comprobado Tenemos Como dicen Coloquialmente Tenemos los pelos De la burra En la mano Para proceder Esto ha sido Una investigación exhaustiva No crea Que nada más Hemos llegado Hasta adentro 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 Del monstruo De todo lo que hay aquí Por eso es que La amenaza de muerte Hacia nuestra Hacia nuestra ONG A los integrantes Es una amenaza latente Tanto es así que Tenemos ahorita Este Protección Por parte de la Del gobierno federal Está haciendo recorridos En nuestros domicilios Tenemos cámaras Tenemos Electrificación En nuestros domicilios El peligro Es latente Pero nosotros No vamos a Quedarnos callados De algo Pero el cubano Es inocente Por supuesto O sea Él no participó Él nada más Escuchaba Y no participó Bueno Nosotros En lo que Él redacta En su denuncia En el año 2013 Él habla De un dinero Que le dio a ella Y ella ya no Se lo quiso devolver Ese fue el enojo Donde rompieron Y ya hubo Esa separación Y él en su momento ¿Y a qué se dedicaba El cubano? Él tenía Él vendía equipo De buceo En Tulum Y tenía en España También vendía Una vez De juguetes Eso Está todo Hay mucha gente Involucrada Aquí Esto es grande Esto es grande Hay personas involucradas Hay muchos nombres Él le salvó la vida Y lo voy a decir aquí Él salvó la vida De la magistrada Verónica Acacio Trujillo ¿Cómo fue eso? Porque él se entera Que iban a ejecutarlas ¿Se enteró en la cárcel? Sí Porque resulta Que meten A un empresario Juan Bercar Verónica Acacio Y el juez primero Que es el que trabaja Para esta gente Que era donde Precisamente Estaba su expediente De Luis Manuel Álvarez Y él se entera Y se lo comunica a ella Sí Él me llama a mí Y me dice ¿Qué hago Raúl? Le digo Lo que te dicte Tu corazón Lo que te dicte Tu corazón Hazlo Pero no cargues Con algo Que el día de mañana Te va a estar Arrastrando Dilo Suéltalo Pero hazlo Lo que te dicte Tu corazón ¿Y qué fue lo que él hizo? Informó Dio parte Y es por eso Que tiene Protección A magistrados Y Y le prometieron En agradecimiento Porque Verónica Acacio Antes de ser Lo que es ahorita Magistrada Fue su abogada De Juan Melquía de Vergara Y en agradecimiento La hicieron magistrada ¿Qué historia es verano esto? No, no, no Si yo le Impresionante ¿Qué historia? No, es Es algo Contundente Algo fuerte Algo Algo que es Realmente Por ejemplo Cuando hablaba De lo del fiscal El fiscal Está involucrado Porque el fiscal Tenemos Te digo todo Audios Pero no son imputaciones Porque hacer una imputación pública Así sin elementos También puede ser causante De Bueno, estamos esperando Estamos esperando La respuesta del fiscal Esto se lo hemos mencionado He ido hasta la fiscalía El señor no da la cara Yo le quiero mostrar Las pruebas que tengo El señor no da la cara Dicen que el que calla Torga Bueno, no siempre Dicen eso Porque tú puedes hacer una imputación A alguien Y él Pues no tiene por qué responderte O sea, vaya Bueno, aquí Pero a menos Porque sobre todo Si son imputaciones De carácter No legales Pues O sea, mediáticas Sí Bueno En un periódico Prove tal vez Culpable de esto Es presunto Responsable De esta situación Pero si no hay Una demanda formal No tiene el otro Por qué responderte Porque sería Entrar un juego Mediático De dimes Y diretes Eso se va a hacer En su momento Que ya estamos Trabajando la denuncia Con la gente Del área jurídica Porque lo que no está Incausado En el terreno legal No existe Es especulación Hemos mandado La información Al mecanismo De la Secretaría De Gobernación Que es el primer paso Que siempre damos nosotros Informamos Redactamos Señalamos Enviamos Todo lo que tenemos Y es cuando ellos Ya nos dan La indicación De proceder Hacer la denuncia Ante la Procuraduría General de la República Sí, porque lo que no está Denunciado Es como si no existiera Dicen que lo que se publica En un periódico Al día siguiente No hay nada más viejo Ustedes lo saben Que el periódico de ayer O sea, de verdad Tú puedes hacer Una tremebunda Denuncia Hoy sale Ocho columnas Al día siguiente Sale una más tremebunda Y ya lo que se publicó Hoy Ya no Hay cinco muertos Dicen que es terrible Pero al día siguiente Sacan siete Y ya es más Y lo que se publicó Hoy Pero dígame Lo que yo quiero decirte Es que mientras ustedes Den Esta batalla En los medios Pues causará Escándalo Morbo Inclusive Pero Efecto legal No tiene O sea, a eso me refiero No Le vuelvo a comentar El área jurídica Ya está trabajando En la denuncia Que hay que presentarla No aquí Sino en la Ciudad de México Ahí se va a presentar Ahora Cuando yo menciono Al fiscal No lo menciono Nada más Porque sale de mi mente Y soltarlo Y decirlo No ¿Cuándo se ha visto Que un fiscal solicita Un reo Y que vaya continuamente Al Cerezo Y que a ese reo Se lo entreguen Sin esposas Sin grilletes Y se ponga a caminar Por toda El área Del Cerezo Dígame usted ¿Dónde ha visto eso? No, yo no he visto eso O sea Bueno, que un fiscal O que un En su momento Que un procurador Vaya A un Cerezo Y solicite A un interno Pero no una vez Sino consecutivamente ¿Y esto ocurrió? Exactamente Está el audio Y qué casualidad Que cuando él me avisa Que me van a ejecutar Él te avisa Él me avisa a mí ¿Qué te dice? Que me van a ejecutar A mí ¿A ti? Ajá Y qué casualidad Que él En dos días siguientes Se suicidó El ejecutado O el suicidado Fue el suicidado Son casos Muy lamentables Son casos Pero son casos Que están sucediendo Hace falta Credibilidad ¿En dónde sucedió esto? Chilón Roberto Que en Chetumal O en Carrillo Puerto Donde Violaron A una niña De 12 años Y se dijo Hubo un Un parte Policiaco Hay que precisarlo Parte policiaco No ministerial Sino de la policía Donde decía Que fue Abusada sexualmente En fin Todo eso Días después La fiscalía Dio a conocer Que no había sido Esa la causa De su muerte Sino que La niña O el niño Se suicidó La gente No lo creyó ¿Por qué? Porque pudo haber sido cierto O sea Yo no digo Que fue una u otra cosa O en Playa del Carmen O en Playa del Carmen O en Playa del Carmen La gente ya no cree En la procuración De justicia Una de las causas Por las cuales El nuevo sistema penal Acusatorio adversarial Se diseñó Es precisamente Porque antes El hinchamiento mediático Iba de la mano Con La actuación De la procuraduría En la detención De alguien Y era de inmediato Prácticamente culpable Sin un proceso Judicial De por medio Que sentenciara A un juez Si era inocente O culpable Una de las cosas Que se cuida En el nuevo sistema penal Es precisamente La presunción De inocencia No porque alguien Diga que eres culpable De un delito Lo eres El nuevo sistema penal Cuida Que todas las acusaciones Que se hagan Se sustenten con pruebas Y se compruebe Y se compruebe Y se compruebe Y nos sumamos a eso Y ahorita pasa poco De acuerdo por Por el nuevo sistema penal Porque ya es responsabilidad legal Pero antes señalábamos Ya El hinchamiento mediático Había prensa Que ni siquiera Hablaba de presunto culpable Sino decía El culpable Sí, sí, sí Y eso es algo Que en el nuevo sistema Tenemos que todos aprender Ya la denuncia pública O el señalamiento Privado o público Debe ir acompañado De las pruebas suficientes Para acreditar La responsabilidad penal Y el imputado Y el imputado Y por eso La diferencia de presunto Imputado son diferentes Para hacer la imputación Tiene que ser muy responsable Muy sustentable Y ante la autoridad competente Porque si no Cometes el delito De daño moral Sí, claro Porque si no Convoca una conferencia De prensa Para dar a conocer esto No tiene una validez legal Eso Pero si cometes El delito de daño moral Contra la persona La persona afectada Te puede denunciar Por supuesto Te demanda Por la vía civil Porque estás dañando Su imagen Sin probar lo que dices Entonces Ese es el nuevo sistema Vamos a escuchar La opinión De Roberto Guzmán Sobre un tema Muy delicado Estado de los Estados De Roberto Guzmán El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 Consolidará el desarrollo De Isla Mujeres A través del eje Rector Isla Mujeres Con Calidad de Vida Serán dignificados Los centros de población Mediante la playa Suburbana Gestionando ante las instancias Correspondientes El equipamiento Infraestructura acorde A sus necesidades Hoy Gobierno y sociedad Suman esfuerzos Haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¿Cómo aborda Roberto Guzmán La fiscalía Los temas De abuso sexual Hay muchos temas De abuso sexual Que se dan Muchas veces En la familia En la familia Si efectivamente A veces Tenemos que separar El prejuicio Que se tiene La construcción Que se tiene en casa Sobre estos temas Si estos temas En casa No son hablados Y si también En casa No está Bien instalado Digamos El tema De los derechos humanos Porque es un derecho La actividad sexual Pues se presta muchas veces A que el actuar O el abuso sexual Fue creado O infundado Por la misma persona Es decir La falda corta que traes Es lo que te llevó A que te abusaran sexualmente Tu orientación sexual Digamos Como más suelta Más femenina También le da Pues poder y derecho A otros que te abusen sexualmente También Entonces Eso para nosotros Nos ha creado Muchos problemas Porque eso ya no puede ser así Se construye el género En estas figuras De valiente De hombre Era la obligación Y eso lo vivimos Muchos años En José María Morelos Cuando fuimos a Capacitación Hace como 12, 14 años En donde el chico Más afeminado Si tenías que ser Digamos Era permisible Ser violentado Y violado Por el ranchero Por la gente De la zona Simple que para manifestar Algo fuera De los canones Que se tenían establecidos De la heterosexualidad Hoy es diferente Hoy yo creo que el género Ha cambiado Yo creo que el tema También de las feministas La posición del género De la mujer El patriarcado Nos ha dividido A todos Y tenemos que tener Mucho cuidado De cómo expresarnos Porque no es lo mismo Hablar del género Que hablar del cisgénero De hablar de la orientación De la identidad O del propio sexo Entonces hay que entender En este caso Como lo es la justicia En todos estos temas Que si un diputado O a quien estamos hablando De estos temas Dentro de las escuelas No tiene la idea De lo que es La identidad sexual O la orientación sexual Se generan estos supuestos Estos supuestos Que no dejan En el derecho humano Con la libertad Que puedas tener Ejercer tu vida Como tú quieras Verte O aparentarte Actuar Decidir ¿Por qué? Porque la forma En la que fuiste construido No te está permitiendo Ser como tú eres Muy bien Se nos va a acabar Y el tiempo Vamos a cerrar Con un breve comentario De cada uno de ustedes Licenciado Raúl Fernández Un comentario final Agradeciéndole su presencia Y ha hecho usted Señalamientos muy Inquietantes Diría yo Muy graves Bueno es Y porque está sucediendo Señor Jorge La fiscalía Nos ha quedado a deber Con eso voy a cerrar Está el caso Más reciente De la señora Leonor Méndez Que tiene una zona Federal marítimo terrestre Desde el 2008 En Puerto Morelos Y el fiscal Manda A desalojarla Desalojarla Porque no es Una propiedad La propiedad La tiene El gobierno federal Porque se manda Solo te da Una concesión Pero aquí Lo extraño Es que la fiscalía No tiene competencia Y manda El fiscal Miguel Ángel Pechsen A Jesús Cristóbal Mena Para obviar Cuando era director De la policía ministerial Sin orden judicial Sin un actuario Sin nada Con infinidad De gente armada Con armas largas Pero se pueden conformar Aquí hay denuncias Aquí hay denuncias Ante PGR Hay denuncias Ante Semarnat Aquí la institución Que le está quedando A deber también A la señora Leonor Es la profepa Porque ya le dio Una indicación Semarnat Y profepa Se hace que la virgen Le habla Entonces ¿Qué está sucediendo? Que si a alguien Le gusta tu propiedad Llega Y te la quita Aquí comprobados Hay dos El despojo Ahí si es despojo Porque despojó Al dueño Del hotel Secret Silversan Y a la señora Leonor De la zona federal Marítimo terrestre Yo no sé Cómo vaya a enfrentar Aquí Miguel Ángel Pechsen Cuando hay un video Donde está Su brazo derecho En su momento Ejerciendo El desalojo Bueno Muchas gracias Raúl Bernardo Roberto Un comentario Para cerrar el programa Pues sí A veces Las figuras públicas Estamos arriba Que es lo que ven O nos vemos Pero a veces No se entiende Toda la endaminaje Que hay abajo Toda la procuración Que se tiene que hacer Cómo realmente Se tienen que resolver Las cosas Y utilizamos Y utilizamos Que se aplique La justicia Así es Hay que recordar Que siempre habrá En este país Afortunadamente Jueces federales Está el Poder Judicial De la Federación Hay que recordar Que está el juicio De amparo Hay instancias Si la autoridad Local No está cumpliendo La función Pues también Está el juicio De amparo Por omisión De sus funciones O sea Uno puede Por la vía De juicio De amparo Solicitar Al Poder Judicial De la Federación Que intervenga Y cita esta autoridad Porque no está cumpliendo Con su función La otra vía Y creo que la más correcta Y la más corta Es ir al Congreso Del Estado Hablar con los diputados Locales Y que cumpla Con su función Constitucional ¿Tiene una comisión De justicia? Por supuesto Claro Y creo que la vía Más rápida es esa Y sí es lamentable Es muy preocupante Que se sienta Ese ambiente De impunidad De inseguridad En donde no se están Cumpliendo los objetivos Que debieran cumplirse Como autoridades En la imparición de justicia O la investigación Porque quien imparte Justicia es el juez El que investiga Es la fiscalía Esa es su función Constitucional Los elementos Para que el juez Es correcto No hay que olvidar ello Porque a veces Queremos que el fiscal Sentencia y ejecute No, el fiscal Tiene una función Que es investigadora Dividimos entre Procuración E impartición Y el concepto De procuración Es fiscalía La fiscalía Investiga Pone a disposición Del juez El control correspondiente Y es el poder judicial Del estado En materia común O el poder judicial De la federación El que determina En todo caso Con los elementos Y nos hizo culpabilidad Y eso creo que es Nada más información Creo que hay que capacitarlo Nos quedó muy claro Y con cosas muy inquietantes Pero usted Como siempre tendrá La mejor opinión Muchas gracias Y nos vemos La próxima semana You are the sunshine Of my life Y nos vemos